y hola amigos de cara libro como están su amigo y servidor meni el magua jaja una nueva faceta la nueva faceta este nada más para saludarles y traerles un efectito de magia este acabo de tirar chacho tiré chacho ya me puse cremita nada es que traigo traído los labios resecos por falta de uso y éste no vas a poner éste con esta cosa el part y se lo pone uno no está para uno y la tapa yo la pongo así miren a ver el da y pues ahí nos vemos la próxima este tenemos un proyectito ahí en entre manos a ver si hacemos algo de magia callejera tipo david blenny el mamucas de este cómo se llama éste ah chris angel are you ready ya nos vemos el reto bye